Para ingresar a las aulas virtuales Uniminuto, abre el navegador de tu preferencia y en la barra de direcciones digita www.aulasuniminuto.edu.co. Se visualizarán las diferentes modalidades, entre ellas pregrado presencial, pregrado distancia y posgrado. Selecciona la modalidad a la que perteneces, da clic en el botón ingresar. Este solicitará al usuario y contraseña. En usuario digita el correo electrónico institucional y en contraseña la clave asociada a este. Una vez se ingresa a la plataforma, se visualiza el área personal. Allí podrás ver los cursos que se han matriculado. Podremos ver el nombre del curso, el NRC, el nombre del docente y su correo electrónico institucional. De igual forma, en la opción mis cursos, también se podrán ver todos los demás. Para ver el contenido de los cursos, selecciona el nombre del curso y se visualizará organizado por unidades. En este caso, se observan tres pestañas. Inicio, unidad 1, unidad 2. Cada pestaña consta de un video introductorio, los contenidos y las actividades a realizar. De igual forma, tenemos el apartado de comunicaciones, en donde encontraremos los foros que son espacios de comunicación asincrónica que permitirán comunicarte a través de la plataforma con el docente y tus compañeros de estudio. Vamos a tomar como ejemplo el foro de dudas. Para participar en este espacio, haz clic en el botón Añadir un nuevo tema de debate. Agrega un título y el contenido del mensaje. Cuando ya esté listo, das clic en el botón Enviar al foro. De igual forma, en la parte lateral izquierda está el índice del curso. Allí podrás ver por unidad las actividades y material de lectura de la misma.